La trata de personas son los prostíbulos, donde a nuestras hijas le violan más de 30 hombres por día. La queman, la drogan, la alcoholizan, y cuando ya su cuerpo no resiste, la matan. Y con la complicidad de los fiscales, la entierran como NN. Esto es la trata de personas, no tiene otro nombre. No nos dejemos engañar que la trata es solamente el secuestro. Es lo que pasa dentro de un prostíbulo. No me dejarlas, no dicen desconvertidas, pero no son prostituidas, hay mil desaparecidas. El prostíbulo es terrorismo de Estado, porque hacen con nuestras hijas lo que hacían en dictadura. Nosotros la buscamos y ellas la tienen secuestrada. No dicen que están perdidas, pero son prostituidas, hay mil desaparecidas. Cuando las madres de Plaza de Mayo reclamaban a estos asesinos, presidente de facto, por sus hijos, ellos les decían que están paseando por el mundo o que son terroristas. A nosotros nos dicen que somos las locas, que no sabemos cuidar nuestras hijas y que están ahí porque les gusta, porque no quieren hacer otra cosa, no quieren estudiar. Para nosotros los prostíbulos también son centro clandestino de violación y tortura. Argentina es abolicionista desde el año 37. Están prohibidos los prostíbulos, pero como es un negocio millonario, siguen abiertos. Necesitamos que las niñas y las madres sepan lo que es la trata. La familia no la encuentra, la familia no la encuentra, porque siempre está escondida. No sé si esas heridas, pero son prostituidas, las ni desamanecidas. La ministra de Género no nos recibe, pero sí recibió a las Proceneta. Y sí se reunió en Chubut con las Proceneta que encubren la pedofilia en Chubut, más precisamente en Puerto Pirámide. Esa es la ministra de Género que tenemos. Nos está dando la espalda a las madres y a las víctimas de trata. O le tomamos el despacho o dejamos que se sigan burlando. Hay un Consejo Federal contra la trata, hay un Comité Federal contra la trata, hay una oficina de rescate y acompañamiento que ni rescata ni acompaña, porque Zaira Gatti es Proceneta, devuelve a las pibas a los prostíbulos. No podemos seguir permitiendo que esto siga existiendo en nuestro país. Acá no estamos hablando de un auto perdido, estamos hablando de niñas y niños para la prostitución. La lucha es muy difícil porque tenemos todo un Estado, todo un gobierno en contra. no tenemos prensa, sí tenemos prensa afuera, en Italia, en España, en Francia, en todos lados, pero acá no existimos.